¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es Santiago en un nuevo video de Brawl Stars Si en el video como están viendo en el titulo vamos a estar hablando de que ya tenemos nuevas pistas Sobre el nuevo Brawler de Brawl Stars O al menos eso se cree, así que quédate hasta el final para descubrirlo Pero antes de comenzar, como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada Y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todo este contenido diario Que les traigo al canal sobre Brawl Stars Y ahora si, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el video de hoy Porque ya sabemos como es Supercell con las pistas de Brawl Stars Y tras cada actualización, o cuando va a empezar a acercarse de estas actualizaciones Ya parece que nos van metiendo nuevas pistas Y parece ser que tenemos la primera de todas De lo que podría ser el nuevo Brawler de la próxima actualización Así que como ya te he dicho al inicio, quédate hasta el final para verlo todo Y no perderte nada de esta nueva información Pues hace unos días gente, fue la Championship de Brawl Stars Al menos cuando estoy grabando esto, ustedes lo verán bastante más tarde Ya que tengo muchos videos preparados Y bueno, en esta Championship de Brawl Stars Ya sabemos que nos suelen meter bastantes cosillas Como por ejemplo, nos suelen dar las fechas de las Brawl Talk O también nos suelen meter alguna que otra pista de los Brawler Como cuando iban a meter a Colette Que metieron alguna que otra pista ahí en el torneo ¿Vale? ¿Para qué hacen esto? Pues muy simple, para que la gente vaya a ver estos Champions y estos torneos Y pues ellos tengan mucho más público ¿Vale? A ver si la gente empieza a interesarte A interesarse en todo esto de lo que viene siendo los eSports de Brawl Stars Y de Supercell en general Bueno, en este nuevo Champions y también daban un pin gratis a todos los que lo vieran Y en él metieron varios anuncios comerciales, animaciones Como quieran llamarlo ¿Vale? Pues ¿Qué pasa? Que en ellos ocurrían bastantes cosas interesantes Que pueden ser pistas sobre las próximas actualizaciones Que nos van a meter en el juego ¿Vale? Porque como ya les he dicho, recordemos Que en estos torneos siempre nos suelen meter algo útil Sobre las próximas actualizaciones que van a implementar dentro de Brawl Stars ¿Vale? Como ya les he dicho Como por ejemplo las fechas de la Brawl Tal Cuando ya es demasiado cerca Y no me extrañaría que cuando fueran a sacar la próxima Brawl Tal También dieran la fecha en uno de estos torneos Pero bueno, eso es otro tema En uno de estos anuncios que nos metieron en este torneo Veíamos que nos hablaban de la luz de crecimiento de Rosa ¿Vale? Que para los que no hayan visto todos los trailers Los tendrán en el canal por si quieren ir a verlo ¿Vale? Que los subí también hace varios días Y bueno, nos hablaban de esto De la luz de crecimiento de Rosa Pero eso no es lo importante Sino esto es para que se ubiquen De qué anuncio estamos hablando Y bueno, estamos hablando de ese ¿No? Del que se ve todo destruido Y te dicen que echando esta luz de crecimiento de Rosa Pues vuelve a crecer todas las plantas y demás Pero como ya les he dicho esto no es lo importante Sino que en uno de los muros dentro de ese anuncio Se ve escrito lo siguiente Nova is here Tendrán la imagen en pantalla supongo Y pues ¿Qué quiere decir esto? Nova is here Pues Nova estuvo aquí Y se ve escrito como quemado O algo así aparte ¿Vale? Pero finito Como si fuera una quemadura de láser O de algo por el estilo ¿Vale? Una quemadura finita No sé Puede ser también rayones o algo ¿Vale? Pero no quemaduras como las llamas de Amber Que son bastante amplias Que son bastante grandes Y queman todo a su paso ¿No? Eso hubiese dejado una mancha negra Más que nada Pero esto se ve como muy quemado Ahí a fondo en esa piedra Así que puede que lo haya escrito Con su poder básico ¿Vale? Con sus básicos Y que lleve un láser o algo de ese tipo Pero bueno Ya estos son solamente suposiciones Ya que siempre intentan dar Los de Supercell Pues unas pistas de su poder Como por ejemplo Cuando fueron a sacar a Amber Vimos el libro de Colette quemado Dándonos una pista De que iba a ser un brawler de fuego Y por ejemplo Cuando iban a sacar a Colette Nos enseñaron su libro Que es lo más característico Y con lo que pega con su ulti Colette ¿Vale? Así que Para que se hagan a la idea De lo que quiero decirles Que podría ser Que lo haya escrito en la pared Con sus básicos Con su ulti O algo de ese estilo ¿Vale? Que sea algo característico De este brawler Pero como les digo Esto ya son solamente Teorías mías Que no he oído por ningún lado Y que me gustaría saber Si ustedes la apoyan O no en los comentarios Como siempre Lo que si sabemos De seguro Que pone Nova is here Nova ha estado aquí Nova estuvo aquí Nova Está aquí Yo que se como quieran llamarlo Y aunque muchos dicen Que Nova es un equipo Competitivo Pues ni de coña Supercell Te va a meter en un trailer El nombre de un equipo Competitivo ¿Por qué? Porque no cuadra Absolutamente nada Aparte No es que sea de los mejores No es el mejor equipo De Brawl Stars Y todo eso Si es verdad que es bueno En Clash Royale Era la leche Y nadie se le podía acercar Ni lo más mínimo Pero en Brawl Stars Hay otros equipos Que destacan más también ¿Vale? Y no creo que se refieran Mucho a eso Aparte también recordemos Que antes se hablaba Bastante de un brawler así Que podía llamarse Nova Hay muchas teorías Y conceptos De típico brawler así Y Supercell También le echa un ojo A todas estas teorías Y a todos los conceptos De lo que vienen siendo Los fans de Brawl Stars Con lo cual Ya hicieron Por ejemplo Para que se pongan en el lugar Ya hicieron Real El romance entre Rico Y Piper ¿Vale? Que eso fue algo Que la comunidad Se sacó de la manga Y Supercell lo vio Y dice Pues venga Vamos a hacerlo realidad Y lo hicieron ¿Por qué no iban a hacer lo mismo Con este brawler Nova? Con lo cual gente Yo lo dejo ahí Yo les traigo la información Y lo que se ha visto En el anuncio Y ya las especulaciones Os las dejo A vosotros ¿Vale? Pero bueno Habrá que esperar Que salga más información Como siempre Y nuevas pistas Y ya saben Desde que salga algo nuevo Lo tendrán aquí En el canal Porque estaré informándoles De todo Así que activen La campanita Y suscríbanse Claramente Si no No ya llegarán Las notificaciones Cuando suba Estos grandes Vídeos ¿Vale? Me gustaría saber Que opinan ustedes Aquí abajo En los comentarios Sobre todo esto ¿Vale? Sobre si lo habían visto antes O no Y también sobre Si creen esto De los básicos De que lo ha escrito Con su ataque Por decirlo así ¿No? O como creen Que sería Este nuevo Brawler Y ahora sí gente Nada más Espero que les haya encantado El video Y si es así Ya saben Revienten El botón de like Suscríbanse Si lo compartes Sería muchísimo Pero que muchísimo No me ha presidido Gente Chao No me ha grabé No me haocy